Para tener detalles del comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional este domingo, les ofrecemos un fragmento de las declaraciones ofrecidas por el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, a nuestro querido periodista Bernardo Espinosa. En este minuto de afectación al servicio nos vamos a mantener con afectación durante todo el día, que pueden llegar a 300 MW en el horario del mediodía, y ya para la máxima demanda tenemos previsto una disponibilidad de 2.510 MW con 3.000 MW de máxima demanda pronosticada, suda 590 MW de déficit y una afectación de 660 MW. Lo que está marcando en estos momentos la afectación al servicio es la disponibilidad que tenemos en estos momentos en la generación distribuida por falta de combustible diésel y también la central flotante de La Habana, que en estos últimos días no se ha podido estabilizar el suministro de combustible. Ya hoy estamos estimando, ya que en la mañana, ya arriba el suministro de combustible a la central flotante y podamos mantener la generación de esa central completa. Son 12 motores que evidentemente tienen un impacto importante en el comportamiento de la disponibilidad del sistema. Ya hoy por la mañana eso debe quedar solucionado y estamos estimando que se complete la capacidad de esa generación. Todavía va a quedar un nivel importante en disponibilidad por falta de combustible y la generación distribuida. La generación térmica en estos momentos se está comportando de manera positiva. Tenemos dos unidades solamente que están fuera del servicio por avería. La unidad número 3, la termoelética de Santa Cruz, que está en proceso de enfriamiento por la salida que tuvo. Y la unidad número 5 de la termoelética de Rentec, que ya explicamos que la solución de la avería es un proceso más largo que no va a estar en los próximos días. Pero está entregando, o sea, la disponibilidad de la generación térmica, que está por encima de los 1.250 megawatt, consideramos que es positivo, y está entregando prácticamente 30 gigawatt diarios al sistema eléctrico nacional. La NK también se ha comportado de manera positiva, pero bueno, lo que está marcando en estos momentos la afectación al servicio fundamentalmente es el tema de la disponibilidad de 10 en la generación distribuida, que baja la posibilidad de entregar energía por esta generación que está dispersa en todo el país. Y por supuesto, eso ha hecho que tengamos afectación al servicio por déficit de pasos de generación y no pudimos cerrar en la madrugada esta. La carga que se unió, por supuesto, con el tema de la central flotante de aquí de La Habana.